Y los chicos van a poder ser de varones, mujeres, y puede ser de más de 8 años, o puede ser uno de 8, uno de 12, uno de 15, uno de 16, uno de 9, por tal edad. Un docente toma 20 alumnos, y lo va a seguir, 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 hasta que lleguen al quinto año, o cuánto hay ahora, el sexto año de secundaria. Y el club les va a dar, el club, el club, ¿qué club les va a dar aprobada la escuela primaria y la escuela secundaria? Jugando. Cuando los chicos quieran, cuando los chicos les van a preguntar, ¿y por qué no aprendemos algo de matemático sin que se den cuenta? Les vamos a enseñar matemática, lengua, todo lo que necesiten. Pero van a venir todo el día a jugar. Todo el día jugando. Y después, ustedes mismos van a construir las reglas del cuerpo. Y es muy importante esto de un chico, 20 chicos, cada uno docente, porque el docente va a conocer a los chicos, imagínense, en un año, siguiendo solo a 20 chicos. Le va a saber el nombre, quiénes son los papás, la mamá, dónde viven. Van a saber cuántos hermanos son, si están en la muerte de enfermedad, cuando les se van a preocupar el nombre. Este segundo año, te van a saber todo. Y van a estar hasta el día del cumpleaños. Vieron que hay veces que pasan cosas lindas del cumpleaños, le van todos los chicos y festejan. Y hay veces que algún chico por ahí no va, los otros chicos, lo que fuere, y generan una situación de tensión. Bueno, este docente es lo que tiene que evitar, que eso pase. Tienen que ser todos con amor, que los chicos tengan la mejor educación personalizada y saciéramos los mejores chicos educados y con conocimiento de la Argentina. Jugando, jugando. En la escuela de Victoria, que empezó, corazón Victoria, el club era, no estaba mucho más caído que este. Este no está caído, supongamos que estuviera, el otro estaba muy caído, y lo reconstruimos, y hoy es una maravilla. Lo pueden ir a ver, comiden y a verlo. Bueno, empezaron las clases, y ya están trabajando. No ha faltado ni un solo chico, ni un solo día. Porque los chicos van a jugar. ¿Qué chicos le van a faltar a la escuela si no les quieran jugar? No falta nadie. Bueno, acá el jefe tampoco. Cuando vengan los chicos no va a faltar nadie, porque todos van a jugar. Y lo que sería bueno, es que como el jefe tiene tres seres, tres seres, cada sede tenga su escuela y sean los chicos del barrio, del lugar, vayan a la sede más cercana. Porque tenemos que meternos en la cabeza algo. Los chicos deben ir a la escuela que quiera frente a su casa. No tienen que ir a una escuela tan lejos. Lo mejor es que van a la escuela que quiera más cerca de su casa. Entonces los padres pueden mirar cuando el chico va a la escuela. Y pueden casi que acompañarlos porque no se necesita un transporte ni nada peligroso. Y pueden cuidar y saber cuando vuelven. Bueno, esto es en síntesis, cortado, cortito, lo que queremos hacer. Si ustedes están dispuestos, nos podemos trabajar ahora. Si ustedes están dispuestos, nos podemos trabajar ahora. Y en diciembre empezamos las obras. Y si ustedes están dispuestos, trabajamos ahora. Y en diciembre empezamos las obras. Y el año que viene, en marzo, abril o mayo, comenzamos las clases. Y los chicos no van más a la escuela que vivan. Y los chicos no van a la escuela de su club. El jefe no pone económicamente nada. Si pone su historia, que es maravillosa. Y que pertenece a la ciudad de San Luis. Y la provincia de San Luis reconoce esta historia y pone todo lo que sea para poner valor al jefe. Y juntos hacemos la mejor educación para los chicos. Y que los chicos se eduquen jugando. Jugando. Sin amonestaciones, sin llegada tarde, sin que no pases grado, sin que te tome evaluación nada. Jugando. Jugando. Bueno, como lo he contado un cortito, y hay varios clubes que han venido a saber. Si alguien quiere hacer una pregunta, hace la pregunta y le responde. Levanta la mano y hace la pregunta. A la una. A la dos y a la tres. Como no hay pregunta, estamos todos de acuerdo. Dile, jefe. Vamos a hacer la primera. Que me la envío. El ministro de Mitrano le gustó el nombre generativo. Nació del nombre generativo de una escuela de arte. ¿Qué dice la escuela de arte? Primero hacemos un punto. Y vamos a generar una obra de arte. Nosotros vamos a pedirle que vea un chico y nuestra obra de arte es darle la mejor calidad de vida y la mejor educación a ese chico. Esa es la obra de arte que vamos a hacer. Por eso le llamamos escuela generativa. Un docente cada 20, un chico, no hay grados, se educa jugando. En el Club Victoria llevan no sé cuántos días de clase y no ha faltado nunca un chico. No faltaron, porque nadie falta cuando están en Iracugá. Me parece a mí, a mí me encanta ir a jugar. Si queda en algún lugar, yo me anoto para venir a hacer la luna acá, porque venía a jugar en lo más lindo del mundo. En Ciudad de Caedré me encanta, me encanta. Muchas gracias, agradezco la presencia y todo. Viva el tiempo, viva el sangre, viva el cielo de San Luis.